Noche de Salsa Lleva una trayectoria excelente en la música Pero llega a hacer su debut a su ciudad señorial Ponce La ciudad que lo vio nacer y que lo vio crecer Que se escuche fuerte el aplauso para Krypton y Teseira y su orquesta Y llegó Krypton y Teseira Guarachando con su cuarentona Y aquel que tenga la suya Sabe de lo que estoy hablando Como que a la cuarentena Ya me estaba acostumbrando Y eso de estar encerrado Ahí a mí me está gustando Ahora les voy a contar Lo que me ha pasado a mí Me dejé mi cuarentona A Puerto Rico a vivir A gozar de nuestra islita Y a chichorear por ahí Lo que nunca imaginé Que mi vida fuera así Cariñito en la mañana Cariñito al mediodía Cariñito por la noche Cariñito todo el día Cariñito en la mañana Cariñito al mediodía Cariñito por la noche Cariñito todo el día Mis amigos me molestan Que ya no salgo a la calle Que yo no llego a la rumba Ni con ellos ni un detalle El teléfono no para De sonar a toda hora Más yo que no le hago caso Sale la contestadora Con un mensaje que dice Perdona no puedo hablar contigo ahora Porque estoy En cuarentena con mi cuarentona 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 En cautiverio me encuentro ahora En cuarentena con mi cuarentona Como puedes ver Nada ha pasado de moda En cuarentena con mi cuarentena Cariñito a todo el día, cariñito a toda hora En cuarentena con mi cuarentena Suave que me estás matando mi negro En cuarentena con mi cuarentena Arrebatadora, adora En cuarentena con mi cuarentena Conmigo vas a acabar ahora En cuarentena con mi cuarentena Soy lo que soy Ah, por bien En cuarentena Que sabrosa En cuarentena En cuarentena Venga dame un chacecito En cuarentena Aunque sea media hora En cuarentena Para vacilar con mis panas Y olvidar esta cañona Por favor no seas ingrata No seas tan abusadora Mi cuarentena Lo que pasa es que me gusta Mi cuarentena Vivir en esa encerrona Mi cuarentena Cariñito a todo el día Cariñito a todo el día, cariñito a toda hora Y no es que me gusta Es que me gusta mi cuarentena ¡Vamos! Ella dice que me quiere Cuarentena Ma' que jura que me adora Cuarentena Yo no la cambio por nada No, no, no Es que ya mi cuarentena Cuarentena Es una noche especial Cuarentena Discúlpeme usted señora Cuarentena Venga gozando conmigo Cuarentena Si tú eres subí cuarentena 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 por aquí Cuarentena Cuarentena a toda hora Aiei